Porque, a pesar de las dificultades, a pesar del contexto por el que estamos pasando, hoy estamos, este 28F, sacando este corazón de Unidas Podemos verde y blanco. Verde y blanco. Unidas Podemos por Andalucía está bien fuerte, bien desplegado en Andalucía. Y yo agradezco a los compañeros, a las compañeras, a nuestros andaluces y andaluzas en Madrid que hayan venido aquí, a Isa, a Alberto y a Noelia. Porque los andaluces son andaluces, estén donde estén, y Andalucía se defiende en todas las trincheras, en trozo de los frentes, y allá donde hay un andaluz está la solidaridad, la fraternidad y la justicia social por bandera. Y también, por supuesto, al compañero Ernesto Alba. Hablar de Andalucía es hablar de la voz del Partido Comunista en Andalucía, que tanto ha hecho porque hoy estemos aquí hablando de derechos sociales. Y yo creo que hay que empezar recordando, una vez que se cumplen 40 años de aquel 28F, que se conquistó aquel autogobierno, pues ¿qué hizo cada uno? Yo creo que es bueno recordar que hicieron las derechas. Es bueno recordar cómo Alianza Popular, con Manuel Fraga, decía «La autonomía no es otra cosa que acercarse a la teta de los sueldos», lo dice el fundador del partido de la Gürtel. Eso decía Manuel Fraga. Pero ¿qué decía la UCD? ¿Qué decía el partido de Adolfo Suárez cuando el pueblo andaluz demandaba democracia y autonomía? Pues defendía en el referéndum con el lema «Andaluz, este no es tu referéndum, vota en blanco». En blanco se quedó la UCD, en blanco se quedó Adolfo Suárez, que fue barrido por el 28F. En blanco y fuera de Andalucía se quedó la derecha cuando el pueblo andaluz demandaba el autogobierno. Porque el pueblo andaluz demandaba el autogobierno y se lo hicieron saber al señor Adolfo Suárez. Le hicieron una pintada que decía «Suárez, ten cuidado con Andalucía». Y eso le decimos hoy al señor Bonilla. «Ten cuidado con Andalucía, porque Andalucía se va a volver a levantar y te va a poner donde puso Adolfo Suárez, donde puso Manuel Fraga, fuera del Gobierno de la comunidad autónoma de Andalucía». Por eso, si recordamos qué hizo la derecha por el autogobierno en Andalucía, que fue ponerse en contra, si recordamos lo que hicieron las derechas reaccionarias frente a la ola democratizadora que venía del pueblo andaluz, vamos a recordar también qué hicieron otros por la autonomía, qué hicieron otros por el autogobierno, quiénes hicieron posible que se rompiese el guión previsto para que Andalucía se quedase en el vagón de cola, quiénes rompieron esa vía lenta del 143 e impulsaron la vía del 141. Eso lo hizo el pueblo andaluz, eso lo hicieron las organizaciones populares. Fue el pueblo andaluz saliendo a la calle, ese 4 de diciembre del 77, el que hizo posible el 28F. Y hay que recordarlo, la autonomía del autogobierno se sacó con sangre, sudor y lágrimas como la de Manuel José García Caparró en Málaga. ¡Así se sacó el autogobierno! ¡Así se sacó el autogobierno! Y hay que dar las medallas a quienes hay que darles las medallas. Organizaciones populares y obreras, como las comisiones obreras, como el Sindicato de Obreros del Campo, como el Partido Comunista. Esos, esas fueron las que trajeron la democracia y no el rey huido. Esos fueron los que pusieron aquí democracia y autogobierno. Y donde se puso también una experiencia fundamental, una elección fundamental que dio el pueblo andaluz. Y dio una elección de unidad. Y esa es la unidad popular que hoy tenemos que poner encima de la mesa para transformar Andalucía. Tomar esa enseñanza. Unidad popular para transformar Andalucía. Porque 40 años después, el pueblo andaluz se tiene que volver a levantar. El pueblo andaluz se tiene que volver a levantar. ¿Y quién es el pueblo andaluz? ¿Quién es el pueblo andaluz? El pueblo andaluz es todo aquel que vive y trabaja en Andalucía. El pueblo andaluz es ese pueblo honrado, ese pueblo laborioso, ese pueblo solidario. Por eso denunciamos a quienes intentan criminalizar a nuestros hermanos migrantes que vienen a Andalucía a trabajar en nuestra tierra. Esos son nuestros hermanos. Por eso denunciamos a quienes intentan separarnos, a quienes intentan, en este caso, criminalizar, denostar, estigmatizar a esos niños y niñas que vienen solos. A esos niños y niñas menores que llegan a nuestra tierra en patera o debajo de un camión. Esos son hijos de Andalucía. Esos son hijos de nuestra tierra. Hayan nacido donde hayan nacido y a esos hay que protegerlos, darles educación, darles esperanza y alejar las manos de la ultraderecha, de estos niños menores que llegan a nuestra tierra debajo de un camión, en una patera, porque no pueden quedarse donde han nacido. La ultraderecha quiere dividirnos. La ultraderecha quiere romper los lazos comunitarios. Y no es casualidad. No es casualidad. La ultraderecha sabe muy bien que todos y todas nos sentimos seguros, estamos protegidos por nuestra comunidad. Y que es necesario construir pueblo y hacer pueblo porque el pueblo se hace, el pueblo no viene de la nada, se hace sobre relaciones de reciprocidad, relaciones de solidaridad, relaciones de fraternidad. Por eso la ultraderecha quiere romper los lazos comunitarios, para que seamos débiles y para que nos puedan seguir explotando, para que puedan seguir esquilmando nuestra tierra. Y ese es el pueblo que conquistó la autonomía, ese es el pueblo que conquistó el autogobierno y ese es el pueblo que se tiene que levantar. Se tiene que levantar frente a la precariedad. Se tiene que levantar frente al desempleo, frente a la falta de expectativas, fundamentalmente, de las jóvenes generaciones. Tenemos en Andalucía unas jóvenes generaciones que parece que sufren un designio divino de tener que emigrar o sufrir la precariedad. Pareciera que ha caído una maldición del cielo y que aquí tenemos que soportar tasas de desempleo por las nubes, elevadas tasas de precariedad, que tengamos un millón de desempleados en nuestra tierra de manera sempiterna. Eso no es casualidad, eso es fruto de un fracaso económico por medidas económicas tomadas en los últimos 40 años en nuestra tierra. Y hay que señalar a los responsables, eso es fruto de las políticas neoliberales, de maniatar al Estado para que no intervenga en la economía, de desguazar los servicios públicos, de desmantelar industrialmente nuestra tierra, del desmantelamiento financiero de nuestra tierra. Ha dejado a los sectores económicos postrados ante los fondos buitres, ante los fondos de inversión, porque aquí se ha desmantelado el sector financiero y el sector industrial. Y que no se olvide, que no se olvide nadie, para las derechas Andalucía es una tierra de segunda. El señor Moreno Bonilla y su Gobierno no tienen soluciones ni para el desempleo, ni para el deterioro medioambiental, ni para la precariedad, ni para el desmantelamiento de nuestros sectores económicos. Por eso decimos que hoy día, en Andalucía, luchar por Andalucía y luchar por su juventud es luchar contra las casas de asbuestas, es luchar contra esos buitres que se están haciendo de oro sobre el sufrimiento de las familias trabajadoras que sufren la ludopatía. Eso es luchar por Andalucía. Luchar por Andalucía y luchar por la juventud es hacer valer el artículo 25 del Estatuto de Autonomía, ese que nos permite regular el precio del alquiler, ese que nos permite poner las 548.669 viviendas vacías que hay en Andalucía. 548.669 viviendas, fundamentalmente en manos de bancos y fondos buitres al servicio del alquiler social. Eso es hacer valer el autogobierno, eso es defender Andalucía y eso es dar un futuro a las jóvenes generaciones, a las jóvenes generaciones en Andalucía. El otro día estaba en Sevilla con Martín Abelarde, a la cual le mando un cariñoso y afectuoso saludo desde aquí, sobre todo cuando uno está pachucho en casa y se tiene que estar comiendo todo por dentro por no poder estar con nosotros. Le mando un saludo. Estábamos el otro día en Sevilla y tuvimos un encuentro con los taxistas. Como bien sabéis, los taxistas han dado una lección democrática a nuestro país en los últimos años excepcional. Han demostrado que ante la adversidad hay que levantarse a defender los derechos, hay que levantarse a defender los sectores económicos que dan empleo en nuestra tierra. Estos taxistas en Sevilla nos decían una cosa que a mí me llamó mucho la atención. No porque no la conociera, pero sí porque lo vi desde otro punto de vista. Y nos decían, están entrando los fondos buitres en este sector económico del transporte, nos están arruinando mediante prácticas fraudulentas desde la desregulación y una vez que nos arruinan nos quitan las licencias. Y yo digo, vaya, cuánto me suena a mí esto, esta música, a lo que hemos escuchado a los agricultores pequeños y medianos, que ven que entran fondos buitres en la tierra, ponen cultivo superintensivo, junto con los comercializadores a seis multinacionales que controlan el comercio agroalimentario en Andalucía, arruinan a los pequeños y medianos productores agrarios y después les compran las tierras. Digo, cuánto me suena el mismo modus operandi, el fondo buitres llega, arruina y se lo queda todo. Pero es que escuchábamos a los sanitarios y nos decían que están sufriendo recortes con lo que están haciendo. Y nos decían los sanitarios y nos dicen los sanitarios que, en lugar de recibir más recursos, se externalizan servicios, se fomenta lo privado y se deteriora lo público. Digo, es la misma música. Estamos en una lógica en la cual no se protegen nuestros sectores económicos, no se protegen a quienes nos cuidan, no se fomenta lo público y se pone todo al servicio del mercado y de los fondos buitres. La misma lógica que defiende el Partido Popular y Ciudadanos y la ultraderecha en Andalucía. Por eso, luchar por Andalucía es luchar por nuestros sectores económicos. Por eso, luchar por Andalucía es luchar por quienes nos cuidan por cuidar a quienes nos cuidan por proteger lo público. Por eso, tenemos que denunciar que tengamos un Gobierno de las tres derechas reaccionarias al cual le marca el paso Vox. Le marca el paso Vox cuando recorta este Gobierno de las tres derechas reaccionarias en una tierra con un millón de parados los planes de empleo. No hay planes de empleo para los ayuntamientos. Por eso, es indignante que con una situación de cierres de pequeñas y medianas empresas, con una situación de cerca de un 30% de pobreza infantil en nuestra comunidad, el Gobierno andaluz cierra unos presupuestos haciendo gala de que tiene superávit. Pero ¿qué tipo de desconexión con la realidad tiene un Gobierno que presume de tener dinero ahorrado cuando la gente está sufriendo? ¿Qué tipo de alejamiento de la realidad tiene un Gobierno que solo le preocupan esos privilegios fiscales para la grande fortuna? ¿Qué tipo de Gobierno tenemos tan alejado de Andalucía y de su gente? La única propuesta que tenía, la decía antes muy bien Alberto Garzón, la propuesta de la vuelta al modelo del pelotazo urbanístico y del ladrillazo. Esa propuesta en contra de la sostenibilidad medioambiental. Y por eso creo que nosotras y nosotros tenemos que defender la defensa de nuestro patrimonio natural como algo fundamental. La defensa de Andalucía, la defensa de su patrimonio natural. Y en ese sentido, cambiar el paradigma de la gestión del agua. Hay que cambiar ese paradigma de la gestión del agua porque hay que salvar la biodiversidad y porque hay que salvar que haya agua para las generaciones futuras. Y por eso nos duele, nos duele tanto, lo más profundo a todas y todos los andaluces, el deterioro progresivo, el abandono progresivo de Doñana. Compañeros y compañeras, salvemos Doñana. Por encima de todo, salvemos Doñana. A pesar de estas resistencias de las que hablo, de estas resistencias del Gobierno andaluz, de esas tres derechas reaccionarias, se está abriendo un proceso de cambio político en el país. Y Noelia Vera lo ha dicho muy bien, nos lo ha puesto encima del atril. Hay un proceso de cambio político en el país inexorable. Pero este proceso de cambio político que se da en el país se está haciendo sin el papel de Andalucía. Tenemos que reivindicar el papel de Andalucía en este proceso de cambio. Andalucía en otros momentos de la historia, como bien decía la compañera Isa Franco, ha jugado un papel primordial para anteponer en la construcción del país la justicia social, la cohesión territorial, la solidaridad y la igualdad. Hagamos que Andalucía sea protagonista en este proceso de cambio que está experimentando el país porque lo necesitamos en Andalucía y lo necesitan en el resto del país. España necesita Andalucía. España necesita el impulso de Andalucía. Andalucía tiene que jugar ese papel y el Gobierno central también. También estamos en una transición no declarada, una segunda transición, en la cual está en juego si vamos a tener un país al servicio de unas minorías o si vamos a tener un país que proteja a su gente. Eso es lo que está detrás de todos los debates políticos, aunque no se explicite. Eso es lo que está detrás de lo que Noelia nos decía en cuanto a la ley de vivienda. Ese proceso de transición no declarado necesita que el Gobierno central juegue su papel, que juegue su papel llevando hasta las últimas consecuencias ese principio de que no se quede nadie atrás. Porque cumplir el acuerdo es cumplir con el pueblo, regular el precio de los alquileres, derogar la reforma laboral, garantizar y revalorizar las pensiones, aprobar la ley trans, no es moco de pavo. Eso se tiene que aprobar. Eso es cumplir con el pueblo. Y si se incumple con el pueblo, a quien se le da alas es a la derecha y a la ultraderecha. La ultraderecha quiere hacer caja con la frustración. No les demos esa oportunidad. No les demos la oportunidad de que haya un electorado progresista frustrado. El acuerdo se cumple porque se cumple con el pueblo. Y, compañeros y compañeras, estamos conmemorando ese aniversario, 40 años, del 28-F, pero también coincide con ese fallido, quizá no en todos sus términos, golpe de Estado del 23-F. Un 23-F por el cual, bueno, pues queda mucho por saber. A ver, tenemos que recordar, el régimen del 78 se edificó, se cimentó sobre el olvido y el carpetazo de la represión del franquismo. Se dio carpetazo, se tapó, se enterró la represión del franquismo para hablar en democracia. No solo eso dio carpetazo. Dio carpetazo también a la traición al pueblo saharaui. Y dio carpetazo también a esa trama civil que desconocemos que estaba detrás de aquel golpe del 23-F. Aquel golpe, por tanto, nos trae encima de la mesa algo que tenemos que recordar. Tenemos una democracia borbónica horadada por intereses en contra de la voluntad popular. Tenemos una democracia borbónica horadada por poderes fásticos que se quieren imponer a la voluntad popular. Por eso decimos que falta mucho por hacer. Que no tenemos una democracia plena. Que no tenemos una democracia plena cuando el rey de mérito está huido. Que no tenemos una democracia plena cuando el principal partido de la oposición, el Partido Popular, es corrupto desde su fundación. Que no tenemos una democracia plena cuando hay raperos en la cárcel. Que no tenemos una democracia plena cuando la información que recibimos está controlada por un oligopolio mediático en manos de banqueros y de fondos de inversión. Y que no tenemos una democracia plena cuando hay un 27% de los niños y las niñas en riesgo de exclusión social. Eso no es democracia plena. Eso es una democracia horadada. Y ya termino, compañeros y compañeras. El presidente de la Junta de Andalucía, el señor Moreno Bonilla, es presidente después de haber sacado sus peores resultados de la historia como Partido Popular en Andalucía. Es presidente simple y llanamente gracias a la ultraderecha y gracias a Vox. Es un presidente y es un gobierno que no está a la altura de lo que necesita Andalucía. Que no tiene plan para un nuevo modelo productivo. Que no tiene plan para los retos que necesita Andalucía. Por eso estamos convencidos de que a este gobierno le queda lo que quede hasta las próximas elecciones cuando se levante el pueblo andaluz. Este gobierno tiene los días contados y el señor Moreno Bonilla será un presidente de paso. Un presidente de paso. El pueblo andaluz se va a levantar y va a sacar a unas derechas que no entienden de Andalucía y que no están por Andalucía. Pero tenemos que saber con quiénes tenemos que levantar la alternativa. Tenemos que saber cuál es ese pueblo que se va a levantar. Y ese pueblo es el pueblo trabajador. Ese pueblo son quienes todos los días luchan para sobrevivir. Quienes hacen un esfuerzo para levantar la persiana de sus pequeñas y medianas empresas. De los trabajadores que se cualifican para poder seguir trayendo cada mes, cada semana el salario a sus familias. Esas jóvenes generaciones que se están esforzando por cualificarse y quedarse en nuestra tierra y no tener que emigrar. Ese es el pueblo que se va a levantar. Y muy especialmente lo tenemos que hacer con quienes hoy están peleando por sus derechos y por nuestros derechos. Lo tenemos que hacer con esos linarenses y jienenses que se han levantado para que haya futuro en su tierra y una reindustrialización verde. Lo tenemos que hacer con esos trabajadores de Airbus, con esos trabajadores de Arnova, de Olcim, los del 112, las madres y padres comprometidos con la educación pública. Lo tenemos que hacer con las plataformas que están en contra de las casas de apuestas. Lo tenemos que hacer con los ecologistas que están defendiendo nuestro patrimonio natural y un modelo de desarrollo sostenible y verde. Lo tenemos que hacer con el movimiento memorialista que exige verdad, justicia y reparación. Lo tenemos que hacer con los agricultores y las agricultoras, con los taxistas, con los sanitarios y los empleados públicos, con los sindicatos de clase. Y lo tenemos que hacer con la formidable trinchera hoy frente a la ola reaccionaria. La mejor trinchera que se ha mostrado en toda Europa. La trinchera del movimiento feminista y LGTB. Con las compañeras, con el movimiento feminista, el que está poniendo cara y trinchera y un muro al avance de la ultraderecha. Juntas y juntos tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo. Y también quiero recordarlo con nuestros mayores. ¿Y por qué quiero recordar a nuestros mayores? Pues porque parece que no han hecho nada y resulta que ya han sufrido una crisis de 2008 en la cual, con sus pensiones, con sus exiguas pensiones, han estado soportando las cargas económicas de sus hijos, sus hijas y sus nietos. Con su dedicación, con su compromiso, ya jubilados, cuando le tocaba tener una vida despreocupada, que se la habían ganado, siguen siendo el pilar fundamental de los cuidados en nuestra tierra. Recogiendo a sus nietos en el cole, cuidándolos por las tardes, porque sus padres y sus madres tienen trabajos con jornadas laborales extenuantes, llenas de precariedad. Con nuestros mayores, que hoy están sufriendo la pandemia con mucha soledad, que hoy están sufriendo la pandemia y merecen, merecen, merecen ser felices, ser vacunados y, por supuesto, vivir en dignidad sin que sobre sus espaldas recaigan los cuidados o el sostenimiento económico de sus familias. Con nuestros mayores vamos a levantar Andalucía y lo vamos a hacer con Unidas Podemos por Andalucía. Unidas Podemos por Andalucía es la esperanza, pero ante todo es la herramienta, la herramienta de quien quiera transformar Andalucía. ¡Viva Andalucía libre! ¡Gracias!